El Tribunal Ciudadano de Justicia convocó una manifestación el día 23 de noviembre, junto a otras asambleas populares del 15M y Mareas Unidas. El Tribunal Ciudadano de Justicia está llevando a cabo una investigación sobre esta situación, este engaño, que podría considerarse una estafa. En su primera querella denuncia a los gestores de Caja Madrid por dudosas acciones realizadas entre 2003 y 2007. Acciones como sobretasaciones de viviendas y préstamos a personas vulnerables. La falsificación masiva de garantías hipotecarias permitió a los bancos endeudarse con los bancos extranjeros y a sus gestores aumentar sus ingresos, todo de forma ilícita. Ante el desastre que venía, el Estado inyectó miles de millones de euros en los bancos para evitar su quiebra. ¡Vamos! 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 El Tribunal Ciudadano de Justicia denuncia que esta deuda no es pública, sino privada, que es de ellos, que hay complicidad entre directivos de bancos y cargos públicos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos En palabras de Maurice Bishop, los revolucionarios no tienen derecho a ser cobardes. Un pueblo organizado, consciente, unido y vigilante no podrá nunca ser vencido.